Ahí ya está Muna, nuestra corresponsal especial del canal de la Ciudad Muna. Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Nacho, ¿cómo va todo por ahí? Acá mucha expectativa, mucho color, muchísima gente que está llegando al estadio. Hermoso, ¿no? Se ve lindo el estadio a tus espaldas, la gente que va llegando. ¿Qué pudiste ver vos de hinchas? Digo, ¿están llegando camisetas argentinas? ¿Están llegando camisetas polacas? ¿Hay gente que no es ni polaca ni argentina? Contame un poquito. Bueno, vine hace más o menos tres horas en el metro. Estaba llenito, podría decir, pero cuando subí las escaleras todo era tranquilidad. Ahora es imposible. Por allá, miren la cantidad de gente que va llegando poco a poco. Muchísimos argentinos, sinceramente. También, hola, también mucha gente de Arabia Saudita, de Polonia, claramente. Todos alentando igualmente a la selección argentina. Aunque te digo, los de Polonia también, ¿eh? Claro, claro, me imagino que deben estar llegando en gran número. ¿Qué pudiste ver en los alrededores del estadio? ¿Cómo está organizado? Digo, hay entretenimientos, hay gastronomía. ¿Qué cosas hay en las cercanías de los estadios? O al menos de este. Bueno, ni bien entras, la verdad que tenés las vallas que te van guiando hasta llegar a este lugar fácil de llegar. Te diría, sí, para mi gusto, el más accesible, el más cómodo. Por allá tenemos una banda de cumbia que está tocando. No nos podemos acercar mucho porque lo que pasa es que se pierde la señal. Hay tanta cantidad de gente que es imposible. Pero bueno, ahí van a estar tocando diferentes grupos. Después, por este lado, las personas se pueden sacar fotos. ¿Ven? Sí. En ese box, en ese cuadradito. Por otro lado, tenemos un sector para poder sentarse muy chiquito realmente. Y después, ¿qué más? Una carpa han armado. Podría haber sido más grande, pero bueno, no lo es. No nos quejemos. Caben aproximadamente, es claro, caben aproximadamente 20 personas, Nacho, nada más. Y es que es chiquita, es chiquita. Bueno, no nos quejemos, ¿cómo decís vos? Es chiquita, es chiquita. Y allá está la zona donde la gente puede comer. Hay diferentes cositas para comprar, típicas. A ver, jaguarma de pollo, de carne, hamburguesa. Y pará de contar, no mucho más. Algún café, gaseosas. Bueno, comida de cancha. Todo es mucho más caro acá. Comida de cancha. Sí, sí, sí. Comida de cancha típica. Sí, sí, pero... Muna... Más caro acá que afuera. Lo que has podido ver, la cara de los hinchas, ansiedad absoluta. Imagino. Ansiedad y confianza, porque dicen que absolutamente va a ganar Argentina. La gente piensa así. Bueno, bueno, es un lindo pensamiento. Muna, te mando un beso enorme. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la previa del partido. Y seguramente nos encontraremos, entiendo que el día viernes, espero, que con Argentina todavía dentro de la Copa del Mundo. Beso enorme, Muna. Chau, chau, nos vemos. Ahí estamos, muy bien. Volvemos.